A los 30 años Jesús inició su ministerio en el río Jordán después de ser bautizado por Juan. La Biblia dice que Él eligió 12 hombres para que puedan ser sus discípulos. Sin embargo, antes de poder elegirlos, pasó toda la noche orando. ¿Sabes qué cosa me enseña esto? Que antes de una gran decisión o una gran elección, tiene que haber mucha oración. Ahora es impresionante que cuando los eligió, ¿sabes a dónde fue a buscarlos? Ahí en el libro de San Marcos capítulo 1 versículo 16 dice que Fue caminando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque ellos eran pescadores y Él les dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Es impresionante, Jesús fue a buscar gente sencilla, Jesús fue a buscar pescadores y fue allí caminando a la orilla del mar. Allí ellos estaban realizando su trabajo, su trabajo cotidiano y Dios allí les llama para poder entregarles una misión tan importante. No importa cuál es el oficio que tengan, no importa cuál es el trabajo que realices, Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene una misión que entregarte. Y sabes, así como Jesús llamó para Pedro y para Andrés y les dice, ven en pos de mí, también hoy te llama a ti, te llama a ti, te dice, ven, tengo una misión, tengo un propósito, tengo un plan para tu vida. ¿Sabes qué cosa me impresiona de esta historia? En el siguiente versículo dice, y dejando luego sus redes, estos hombres le siguieron. Ahora te pregunto, ¿qué estás dispuesto a dejar tú para seguir a Jesús? Espero que el ejemplo de Pedro y el ejemplo de Andrés puedan ser también parte de nuestra vida, parte de nuestra decisión. Cuando Jesús nos llama, no hay excusa que valga, lo primero que tenemos que dejar para ir a Jesús son las excusas. Pedro y Andrés dejaron todo por seguir a Jesús. ¿Tú estás dispuesto a hacer lo mismo? Que Dios te bendiga. Un gran abrazo para mí.